La aplicación de redes sociales TikTok se distanció de Beijing luego que India prohibió 59 aplicaciones chinas en el país. En una carta del gobierno indio fecha del 28 de junio y posteriormente divulgada por Reuters, el presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, anunció que el gobierno chino nunca solicitó datos de los usuarios y que la compañía no los entregaría si se los solicitaran. Puedo confirmar que el gobierno chino nunca nos solicitó los datos TikTok de los usuarios indios, escribió Mayer y agregó que los datos de los usuarios en ese país se almacenan en servidores en Singapur. Si alguna vez recibiéramos tal solicitud en el futuro, no cumpliríamos. Aunque TikTok no está disponible en China, es propiedad de la empresa china ByteDance, que ha tratado de distanciarse de sus raíces en ese país para atraer a una audiencia global. TikTok, junto con otras 58 aplicaciones chinas, incluyendo WeChat de Tencent, Holdings Ltd y el navegador UC de Alibaba Group, Holdings Ltd, fue prohibido en India esta semana tras un enfrentamiento fronterizo con el gobierno chino. Funcionarios gubernamentales de la India informaron a los medios que es poco probable que la prohibición sea revocada pronto. Los abogados han dicho que es improbable que un desafío legal tenga éxito, dado que India ha citado preocupaciones de seguridad nacional por la prohibición. La privacidad de nuestros usuarios y la seguridad y soberanía de la India son de suma importancia para nosotros, escribió Mayer. Ya hemos anunciado nuestros planes para construir un centro de datos en India. La anulación, que molestó a la creciente legión de estrellas de TikTok de la India, también ha dado un impulso a sus rivales locales como Roboso, que ganó 22 millones de suscriptores en las 48 horas posteriores a la entrada en vigor de la prohibición. TikTok se ha comprometido a gastar 1.000 millones de dólares en la región desde su lanzamiento en 2017 y se ha convertido en una de las aplicaciones de redes sociales de más rápido crecimiento. India es su mayor mercado por usuario, seguido por los Estados Unidos. Con la redacción de Soy la Rincón, la ropa para ustedes, Angels, Aranguibel.